Yuli, ¿y qué más tenemos? Tenemos un testimonio bien interesante. Increíble porque a pesar de que a ti no te agrade la alternativa, yo soy feliz investigando qué es toda la alternativa que nos puede ayudar para combinar y coayuvar con la medicina. Entonces vamos a ir a ver este testimonio muy interesante. ¿Qué pasa cuando una estrella del fútbol se lastima a una rodilla? ¿Le sirve nada más la medicina tradicional o se echó mano con medicina alternativa? Vamos a ver que ahorita comentamos. Silberio es jugador de fútbol, es coach en inteligencia emocional y en PNL. Está terminando una maestría en dirección y en liderazgo en la Universidad de Barcelona online. Pero si te habla el Silberio real, que sabe quién es, te voy a decir que soy un ser en evolución constante, sanando su pasado para así vivir en el aquí y en el ahora y poder hacer todo lo que hago. Ahora en este momento y tener la filosofía de vida que hoy tengo. El fútbol para mí siempre estuvo presente desde chiquitito por mi papá, que él también jugaba al fútbol y él también quería ser portero. A la edad de 11 años cuando tú eres un niño que estás jugando en la calle y decides jugar fútbol, te conviertes en un jugador profesional sin cobrar, donde ya tienes que tener una disciplina, entrenas dos horas por día, viajas todos los fines de semana sacrificando fiestas, familia, bodas, bautizos, lo que tú quieras. Te comentaba que mi vida no ha sido fácil. El primer punto de quiebre que tuve fue cuando me dejan parir al Mundial en el 2005. Fui el jugador con más convocatorias desde la sub-15 hasta la sub-17 y en la última convocatoria me dejan. Y gracias a eso y a las giras que habíamos hecho con la selección en algún momento, el Barcelona de España me ve y me contacta y me invita a formar parte de su equipo. Para mí fue la mejor noticia, firmé un contrato por dos años en Barcelona y ahí empieza una nueva historia. Fue la primera vez que salí del país solo, viajando. Me llevaron a Suiza, un representante se mete, me dicen que me voy a llevar a Suiza, a Belizzona, un equipo que jugaba la UEFA Champions League. Yo confío en él, firmo mi contrato y resulta que no había nada. Y fue algo muy difícil en ese momento que no podía entender, pero no me quedaba otra más que levantarme. Y así fue como llegó Italia. Conozco un representante, se mandan los videos a Italia y firmo contrato con el Vicenza en la CRB. Y wow, imagínate, yo otra vez, en mi mejor momento, 21 años, italiano, aparte por el pasaporte comunitario que es de mi padre, yo me sentía otra vez pleno y wow, otra vez en mi momento. Y el primer partido, juego, arranco como titular y me rompo el hombro. Fue un momento en mi vida en el que mi cabeza hizo un clic y dije, esto se acaba en cualquier momento. Pero no sabía que se venía lo peor. Tengo este corazón porque mi sobrino fue el fondo de mis maestros, que me enseñó que todo hay que hacerlo con el corazón. Él nació el 20 de diciembre y fallece el 22. Pero un mes antes había fallecido mi nona, la mamá de mi papá, una persona, un pilar importante en la familia. Y al mes, en tres meses nos cambió la vida, mi familia y a mí. Mi primita tenía distrófica muscular, ella nunca pudo correr, nunca pudo caminar, muere en un accidente. Para mí fueron dos grandes maestros de vida que cada vez que me siento mal o algo, mi primita nunca caminó. Yo puedo hacerlo, quizá tengo un pie roto, pero tengo uno bueno. Cuando yo leo La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, dice esta frase, la vida dura hasta que el aprendizaje termina. Y ese libro me lo mandó una persona que ya no está en este plano, a través de un sueño. Lo leo y me cambió. Ella me decía que a través de ese libro iba yo a encontrar aún más el propósito de mi vida. Y cada página que yo iba leyendo era un mar de llanto, iba yo sanando emociones, iba entendiendo cosas que me habían pasado. Pues a mi madre le pasó igual. Hoy mi madre es imanoterapeuta, biomagnetista, acupuntura china y deportiva y tanatóloga. Es una genia. Y más que esto es dar energía, es alcalinizar el cuerpo a través de los imanes, a través de la energía. ¿Qué es lo que somos? Somos energía y todo fluye, todo tiene vida. Entonces, siempre que me siento mal, que me duele algo, voy con ella y ella con amor, sobre todo que es la vibración más alta, es donde está la sanación. Es donde ella a través de sus manos ella me cura. Escuchen su cuerpo, el cuerpo habla, entonces, pero más que otra cosa vayan aquí adentro y salen esto que todos tenemos acá. Y cuando entran al campo, que se les olvide cualquier cosa, exprésense al máximo, siendo ustedes mismos. Y es cuando salen las cosas de la mejor manera. O sea, ¿cómo ven? De plano me dio la espalda. O sea, ¿nada alternativo, Pepe? De plano. No, yo lo que digo es, mientras todo sea reproducible por la ciencia, se vale. Pero lo que yo creo que aquí es ideal, es que se vale hacer todo lo alternativo que quieras, mientras no te alejes de tu tratamiento que está aceptado, ¿no? Para mí te voy a decir, hay un tema clave. Todo lo que tu mente... ¿Tu mente? ¿Qué? ¿Te ayude? O sea, cualquier tipo de alternativa en donde tú creas, la mente es poderosísima. Sí, pero estoy de acuerdo con eso, mientras no te haga daño. Entonces, todo lo que sume está perfecto, pero que no te reste y que no dejes tu tratamiento. Eso es básico. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión.